Un gobernador que sí nos ha cumplido en seguridad. Las grandes obras inician con una idea, con un sueño. Y pues aquí hemos siempre estado platicando con el señor gobernador, insistiendo en la seguridad. Este será un centro de operaciones para la región del Alto Aguano. Quiero agradecer aquí la gestión del señor gobernador departamental para poder recuperar la tranquilidad en esta zona. En la pandemia. Agradecemos la gestión de Juan Carlos Molina desde el inicio de este proyecto. Ha estado al pendiente de las necesidades que tenemos y ofreció las camas que hoy estamos recibiendo. A nuestro gobernador que han sido fundamentales para la gestión. Cuando le entregamos este edificio, este hospital, esté completamente acondicionado. En fenómenos naturales. Muy agradecido con el señor Molina, ya se habilitó la caja puente. Y respeto para Juan Carlos Molina, el hombre que le vemos la cara en esta aldea aquí. Un verdadero líder ante la crisis. Ante la crisis.